1, 2, 1, 2, 3, 4 Allí mire tu foto en la nevera En el tiempo que crecimos en noviembre Sonríate a sus ríos mil maneras Para ti me voy como un caja verde No imaginaba Confieso que me hace tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Lloré porque me basté con todo tu ser Es una miestra que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Serás bien todo Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Siento que me hablas cada día En canciones En canciones Hoy como cada tarde Me imaginaba Confieso que me hace tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Lloré porque me basté con todo tu ser Es una miestra que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy amas en la tarde Para saludarme Me sentimiento Confieso que me hace tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Lloré porque me basté con todo tu ser Es una miestra que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Confieso que me hace tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Lloré porque me basté con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!